Dionisio Aeropagita, Teología Mística. Capítulo 1. ¿En qué consiste la divina tiniebla? Esta es mi oración. Trinidad suprasencial y más que divina y más que buena, maestra de la divina sabiduría cristiana, guíanos más allá del no saber y de la luz hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí donde los misterios simples, absolutos e inmutables de la teología, se revelan en las tinieblas más que luminosas del silencio. En medio de las más negras tinieblas fulgurantes de luz desbordan absolutamente intangibles e invisibles los misterios de hermosísimos fulgores que inundan nuestras inteligencias, que saben cerrar los ojos. Timoteo, amigo mío, entregado por completo a la contemplación mística, renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales y a todo lo sensible y a lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aún de las que no son y elevate así cuanto puedas, hasta unirte en el no saber con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Porque por el libre, absoluto y puro apartamento de ti mismo y de todas las cosas, arrojándolo todo y del todo, serás elevado en puro éxtasis hasta el rayo de tinieblas de la divina superesencia. Pero ten cuidado de que nada de esto llegue a oídos de no iniciados. Aquellos que se apegan a los seres que se imaginan que no hay nada más allá de lo que existe en la naturaleza física individual. Piensan además que con su mística razón pueden conocer a aquel que puso su tienda en las tinieblas. Y si esos no alcanzan a comprender la iniciación a los divinos misterios, ¿qué decir de quienes son verdaderos profanos? ¿De aquellos que describen la causa suprema de todas las cosas por medio de los seres más bajos de la naturaleza y proclaman que nada es superior a los múltiples ídolos impíos que ellos mismos se fabrican? En realidad debemos afirmar que siendo causa de todos los seres, habrá que atribuírsele todo cuanto se diga de los seres, porque es supraesencial a todos. Esto no quiere decir que la negación contradiga a las afirmaciones, sino que por sí misma aquella causa trasciende y es supraesencial a todas las cosas, anterior y superior a las privaciones, pues está más allá de cualquier afirmación o negación. En ese sentido, pues, dice el divino Bartolomé, que la teología es al mismo tiempo abundante y mínima, y que si el Evangelio es amplio y copioso es también conciso. A mi parecer ha comprendido perfectamente que la misericordiosa causa de todas las cosas es elocuente y silenciosa, en realidad callada. No es racional ni inteligible, pues es supraesencial a todo ser. Verdaderamente se manifiesta sin velos sólo aquellos que dejan a un lado los ritualismos de las cosas impuras y de las que son puras, a quienes sobrepasan las cimas de las más altas montañas, a los desprendidos de luces divinas, voces y palabras celestiales, y que se abisman en las tinieblas donde, como dice la Escritura, tiene realmente su morada aquel que está más allá de todo ser. No en vano, el divino Moisés recibió órdenes de purificarse primero y luego apartarse de los no purificados. Acabada la purificación, oyó las trompetas de múltiples sonidos y vio muchas luces de rayos fulgurantes. Ya separado de la muchedumbre y acompañado de los sacerdotes escogidos, llega a la cumbre de las ascensiones divinas, pero todavía no encuentra al mismo Dios. Contempla no al invisible sino el lugar donde Él mora. Esto significa, creo yo, que las cosas más santas y sublimes percibidas por nuestros ojos e inteligencia no son las razones hipostáticas de los atributos que verdaderamente convienen a la presencia de aquel que todo lo trasciende. A través de ella, sin embargo, se hace manifiesta su inimaginable presencia, al andar sobre las alturas de aquellas cúspides inteligibles de sus más santos lugares. Entonces es cuando libre, el espíritu y despojado de todo cuanto ve y es visto, penetra en la misteriosa tiniebla del no saber. Allí, renunciando a todo lo que pueda la mente concebir, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Allí, sin pertenecerse a sí mismo ni a nadie, renunciando a todo conocimiento queda unido por lo más noble de su ser con aquel que escapa a todo conocimiento, por lo mismo que nada conoce o entiende, sobre toda inteligencia. Capítulo 2 ¿Cómo debemos unirnos y alabar al autor de todas las cosas que todo lo trasciende? Ojalá podamos también nosotros penetrar en esta más que luminosa oscuridad. Renunciamos a toda visión y conocimiento para ver y conocer lo invisible e incognoscible, aquel que está más allá de toda visión y conocimiento. Porque esta es la visión y conocimientos verdaderos, y por el hecho mismo de abandonar todo cuanto existe, se celebra lo sobresencial en modo sobresencial, así como los escultores esculpen las estatuas, quitando todo aquello que a modo de envoltura impide ver claramente la forma encubierta. Basta este simple despojo para que se manifieste la oculta y genuina belleza. Conviene pues, a mi entender, alabar la negación de modo muy diferente a la afirmación. Afirmar es ir poniendo cosas a partir de los principios, bajando por los medios y llegar hasta los últimos extremos. Por la negación, en cambio, es ir quitándolas desde los últimos extremos y subir a los principios. Quitamos todo aquello que impide conocer desnudamente al incognoscible, conocido solamente a través de las cosas que lo envuelve. Miremos por tanto aquella tiniebla supraesencial que no dejan ver las luces de las cosas. Capítulo 3. ¿En qué se entiende por teología afirmativa y teología negativa? En mis representaciones teológicas dejé ya claro cuáles serán las nociones más propias de la teología afirmativa. ¿En qué sentido el bien de naturaleza divina es uno y trino? ¿Cómo se entiende paternidad y filiación? ¿Qué significa denominación divina del Espíritu? ¿Cómo estas cordiales luces de bondad han brotado del bien inmaterial e indivisible? ¿Y cómo al difundirse han permanecido en él, todas unas en otras desde su coeterno fundamento? He hablado de Jesús que siendo supraesencial se revistió sustancialmente de verdadera naturaleza humana. En las representaciones teológicas hablé también de otros misterios conforme a las santas escrituras. En el tratado de los nombres de Dios he explicado en qué sentido decimos que Dios es el bien, ser, vida, sabiduría, poder y todo cuanto pueda convenir a la naturaleza espiritual de Dios. En la teología simbólica he tratado de las analogías que puedan tener con Dios los seres que nosotros observamos. He hablado de las cosas sensibles con relación a él, de formas y figuras, de ministros, lugares sagrados y ornamentos, de lo que significan el enojo, las penas y los resentimientos, del sentido que en él tienen las palabras de embriaguez y entusiasmo, juramentos, maldiciones, sueños y vigilias, y de otras imágenes con las que simbólicamente nos representamos a Dios. Supongo habrás notado cómo los últimos libros son más extensos que los primeros, pues no era conveniente que las representaciones teológicas y el tratado sobre los nombres de Dios fuesen tan amplios como la teología simbólica. El hecho es que cuanto más alto volamos, menos palabras necesitamos, porque lo inteligible se presenta cada vez más simplificado. Por tanto, ahora, a medida que nos adentramos en aquella tiniebla que hay más allá de la inteligencia, llegamos a quedarnos no sólo cortos en palabras, sino más aún en perfecto silencio y sin pensar en nada. En aquellos escritos el discurso procedía desde lo más alto a lo más bajo. Por aquel sendero descendente aumentaba el caudal de las ideas que se multiplicaban a cada paso. Ahora, que escalamos desde el suelo más bajo hasta la cumbre, cuanto más subimos, más escasas se hacen las palabras. Al coronar la cima reina un completo silencio. Estamos unidos por completo al inefable. Te extrañas quizá que desde partiendo de lo más alto por la vía de la afirmación comencemos ahora desde lo más bajo por vía de negación. La razón es ésta. Cuando afirmamos algo de aquel a quien ninguna afirmación alcanza, necesitamos que se basen nuestros acertos en lo que esté próximo de él. Más ahora, al hablar por vía de negación, de aquel que trasciende toda negación, se comienza por negarle las cualidades que le sean más lejanas. ¿No es cierto que es más conforme a la realidad afirmar que Dios es vida y bien que no aire o piedra? ¿No es verdad que Dios está más distante de ser embriaguez y enojo que de ser nombrado y entendido? Y en tal sentido, es distinto decir que Dios no es embriaguez ni enojo, a decir que Dios no es palabra o pensamiento. Nuestros. Pero fundamentalmente coinciden en el no con respecto a Dios, por lo cual, este es el camino más directo y sencillo y seguro para llegar a Dios o a la cima. Camino de proficientes o perfectos. La teología mística. Capítulo 4. Que no es nada sensible la causa trascendente a la realidad sensible. Decimos, pues, que la causa universal está por encima de todo lo creado. No carece de esencia ni de vida, ni de razón ni de inteligencia. No tiene cuerpo ni figura, ni cualidad, ni cantidad, ni peso. No está en ningún lugar, ni a la vista, ni el tacto le perciben. Ni siente ni le alcanza los sentidos. No sufre desorden ni perturbación procedente de pasiones terrenas. Que los acontecimientos sensibles no la esclavizan ni la reducen a la impotencia. No necesita luz. No experimenta mutación ni corrupción ni decaimiento. No se le añade ser ni haber ni cosa alguna que caiga bajo el dominio de los sentidos. Capítulo 5. Que la causa suprema de todo lo inteligible no es algo inteligible. En escala ascendente ahora añadimos que esta causa no es alma ni inteligencia. No tiene imaginación ni expresión, ni razón ni inteligencia. No es palabra por sí misma ni tampoco entendimiento. No podemos hablar de ella ni entenderla. No es número ni orden ni magnitud ni pequeñez. Ni igualdad ni semejanza ni desemejanza. No es móvil ni inmóvil ni descansa. No tiene potencia ni es poder. No es luz ni vive ni es vida. No es sustancia ni eternidad ni tiempo. No puede la inteligencia comprenderla, pues no es conocimiento ni verdad. No es reino ni sabiduría, ni uno ni unidad. No es divinidad ni bondad, ni espíritu en el sentido que nosotros lo entendemos. No es filiación ni paternidad ni nada que nadie ni nadie que nosotros conozcamos. No es ninguna de las cosas que son ni de las que no son. Nadie la conoce tal cual es, ni la causa conoce a nadie en cuanto ser. No tiene razón ni nombre ni conocimiento. No es tinieblas ni luz, ni error ni verdad. Absolutamente nada se puede afirmar, firmar ni negar de ella. Cuando negamos o afirmamos algo de cosas inferiores a la causa suprema, nada le añadimos ni quitamos, porque toda afirmación permanece más acá de la causa única y perfecta de todas las cosas, pues toda negación permanece más acá de la trascendencia, de aquel que está simplemente despojado de todo y se sitúa más allá de todo. Leti, leti.